Ana Callate Cabal en el aire Callate Vamos a decir que estás loca No te leen aire Y los ojos Y que te pasa vos Escuchó Escuchó que estaba rompiendo un retazo De tela La ropa Está tronando Mira te vas a miar Y vas que ahora Yo me dio para atrás Porque el boxeo lo ando al revés Yo me dio para atrás Porque el boxeo lo ando al revés Ando grave Todo negro Andas aquí Del maquillaje Los ojos Y abre vos Tanto que te reí No puede uno Y en calzón Y en calzón anda No se la grabo Porque anda en calzón No se la ven en calzón Y comienza el modelaje No se la ven en calzón No se la ven en calzón No se la ven en calzón No te ves No 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 Oye Y no Mami lo pego rega Es que vos muquete reí Y por qué Y que escucho fuerte Y es que el que ando dormido brinco A ver pego Brinco de ver pego Habla bien Decí la palabra como es Decí la palabra como es Es que el señor se acaba de ir para abajo Y se escuchó No No fue tan fuerte Ay como no Todavía me costó captar De donde venía Y ese ruido Yo no te veía vivo Es que vos me 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 Lo de atrás Lo puse para adelante Por qué Ah te lo quitaste Para sinvergüenza Ah no Te lo quitaste Sinvergüenza No es que anda Mira De media Uno es aquí Ahí está Ya te la acabó Esta le agarra Veo Ay que uno Bien va a llover Ay Y el señor Que va a llover No es Ni ropa La metimos Tendida Está bueno Está bien Vamos Bien